Música Yo simplemente dije las cosas como dije Pero por qué te tuviera que meter No, 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 en serio Es que vos tenías que... ¿A qué cara a cara nos revela las cosas? ¿No te revela las cosas? ¿Cómo te desea? Sí, porque a mí me cae mal eso, ¿por qué no haces? Porque a mí no me cae mal No, es que mira pues... No, es que no me cae mal ¿Usted también no se meta? ¿Por qué mi nuera? ¿Cómo mi nuera? Entonces hagálo de aquí y no la defienda ¡Combígono! 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 ¡Que se enfermó! ¿Por qué se viene a meter aquí mi terreno? Vaya, salgamos a la calle, salgamos a la calle. Esa es privado que se viene a meter aquí. ¿Por qué voy a llamar a la policía? Llámala, llámala. ¿Pero el tronca? Esa es la primera vez que me hace esa huecada. Que sea la primera vez. ¿Cómo podrás lanzar el agua así? ¿Alguna vez te has hecho de una huecada? Esa es la última vez. ¿Estamos o no estamos? Ahí, jalo. Lo que pasa es que el coche se viene a meter en clavos. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Calma, López. Esa es la última vez. ¡Mierda! 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 La panta huecada que has hecho. A mí me ha sacado de onda, yo te he aguantado. ¿Vas a agarrar la onda, peculero? Que sea la última vez, cabrón. Si te levantas y me traes un vergazo, yo te reviento la cara aquí mismo. ¡Mierda, mi coche! Comí una copaja, cerote. Solpame un vergazo, a ver cómo te voy a agarrar yo aquí. La otra llave. ¡Voy a traer malquiste, güey! ¡Dale la llave! ¡Dale la llave! ¡Mierda! 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 ¡G absorption! ¡Pamá! Agarren la onda, Doña Betty, cálmelo. ¡Pamá! ¡Marvin! ¡Por favor! ¡Marvin! ¡Marvin! Calme a María, kálme a Marvin. ¡Mierda! Doña Betty, calme a Marvin. No, pero yo te estoy mirando más que agarrar la onda ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Agarra la onda el coche! ¡Vaya! ¿Va a tirar la verga esa mierda? ¿Va a agarrar así la pura mujer? ¡Va a tirar la verga de macheta? ¿Va a agarrar la pura verga? ¡Vos burros, cerotes! ¡Vos cerotes! ¿Va a tirar la mierda? ¡Agarra la onda! ¡Ya no sirve una vez! ¡Va a romper la cara otra vez! ¡Va a rompermela, pues! Tiene cuidado que tiene una piedra ¡Va a rompermela! ¡Que tiene la piedra ese lote! ¡Va a rompermela, pues! Tranquilizante, coche ¡Bónate para la casa! ¡Date vos para tu casa! ¡Aquí no tienes nada que hacer vos! ¡Esa bozada va a tu cuenta! ¿No crees que se queda así? ¡Va a tu cuenta la verga! ¡Págame el comer de venta, esas basuras! ¡No te llevo ni mierda! ¡No chingas así, coche! ¡Mierda tan pozo, pedazo de mierda! ¡No chingas así! ¡Ahí están las 20 y demás que me estoy para de hacer! ¡Pucha que que!